Música Tony Costa aparece más feliz en sus redes sociales cuando comparte historias junto a Alaya, mostrando esa bella relación entre padre e hija que continúa intacta pese a la separación del bailarín español de la querida conductora Adamari López. Hoy quiso presumir una nueva habilidad que está desarrollando la inteligente niña, quien ya brilla en el golf, en la hípica, en las artes marciales y muchas cosas más. Alaya también habla ahora la lengua de los signos. Rumbo a la escuela, Costa presumió una vez más a su hija desde el auto. Les quiero enseñar cómo Alaya habla el idioma de señas, de señales. ¿Cómo es Alaya? Con carita de sueño, aunque siempre risueña junto a su papá, la pequeña estiró su brazo y comenzó su frase. Hola, mi nombre es Alaya, explicó mediante signos, con tan solo sus manos. Tú sabes un montón, ¿no? ¡Qué maravilla! exclamaba Tony halagando a su princesa. Después le pidió que expresara el nombre de su papá, algo a lo que ella le contestó, no sé todavía, estoy aprendiendo. La creatividad del exitoso maestro de Zumba le animó a que lo inventaran juntos, ya que la niña se sabe el abecedario dactilógico. Alaya es sin duda el centro de atención de sus papis, quienes por su bien están llevando sus diferencias de la forma más civilizada posible. Recientemente, Adamari y Tony volvieron a reunirse en el día de Halloween, recolectando dulces puertas a puertas junto a sus amiguitos. La pequeña Alaya heredó la belleza y el talento de sus papis, junto con su intensa información académica. Seguro llegará muy lejos. Bravo, Alaya. ¡Gracias!